¡Oye, brother! Sí, es contigo. Si estás empadronado en Nueva Jersey, ten en cuenta que el próximo domingo 4 de febrero los ecuatorianos tenemos votaciones de referéndum y consulta popular. Los recintos electorales en el estado de New Jersey están localizados en Newark, Behringer High School, en la 90 Parker Street, en North Plainfield, en la 403 Somerset Street, y en Highttown, en la 215 de Franklin Street. Para saber en qué recinto electoral te toca votar o consultar si estás empadronado, visita la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.es Recuerda llevar tu cédula o pasaporte ecuatoriano original, y no importa si está vigente o no. Porque estar lejos no significa estar al centro. Ejerce tu derecho al voto en el exterior. Ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2018. Tu voto cuenta.